Hace miles de años, dioses ancestrales crearon todo lo que existe a partir de un solo grano de maíz. La vida surgió en todas sus formas, colores, sabores y símbolos, convirtiéndose en una herencia de culturas en constante evolución. Acompáñenos, sea testigo de una fascinante excavación. A las suyas, las joyas de México. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaba en el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo. El mar apacible, solo y tranquilo. Llegó aquí entonces la palabra. Minieron juntos Tepeu y Gucumats. En la oscuridad, en la noche. Y hablaron entre sí Tepeu y Gucumats. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo. Juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces, se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera, debía aparecer el hombre. Esta es la historia de la creación, según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Los mayas, para mí, son las gentes que han logrado leer, entender y relacionarse completamente con la naturaleza. Los mayas son, para mí, mi raza y el sostén de mi existencia.